Bienvenidos a Viva la EMA, la clase 2021, el programa de la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bucaramanga, liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Saludamos a todos los televidentes que a esta hora se conectan con todo el arte y la cultura. Hoy vamos a enfocarnos en el área de artes plásticas. Vamos a conocer un poco acerca de los cuentos de la singla y de todo lo que tiene que ver con la cerámica. Por eso, los dejamos con la grata compañía de los artistas formadores Jonathan Blanco y José Santamaría. Bienvenidos. Hola, soy Jonathan Blanco Barrera, docente de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Hoy tenemos preparado una clase de modelado escultórico. Yo José Santamaría, maestro de bellas artes también. Vamos a hablar sobre lo pictórico en los guanes. Bueno, hoy desde Palomitas, un lugar que conserva esa tradición alfarera de culturas ancestrales como la guane, por ejemplo, que será nuestro principal referente. Para hablar de la creación de piezas escultóricas que tienen un valor utilitario. En esta tarde vamos a aprender a crear piezas como esta, pequeños cuencos, vasos, platos, en técnicas básicas, técnicas de modelado a mano. Entonces, como ustedes pueden ver, yo ya tengo aquí en mis manos una pella de barro. Conocemos lo que es una pella, como la máxima cantidad que pueda tomar nuestras manos de barro. Y la técnica es muy sencilla. Esta es una técnica de modelado por pellizcos. Entonces, básicamente, lo que he hecho durante este tiempo es acomodar una bola de barro, una pequeña bola de barro, y a la cual sencillamente voy a introducir mi dedo pulgar para empezar, de esta manera en todo el centro, para empezar a pellizcar e ir girando levemente hasta poder crear un elemento como el que ya tenemos realizado acá. Aquí, pues, el maestro Santa María también está alistando parte del material que usaremos para hablar acerca de otra técnica. Las manos moldean la sabiduría del barro. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale el barro? ¿Y qué composiciones tendrá el barro? Bueno, dentro de las características principales del barro está, pues, que es un material de mucha plasticidad, ¿no? Es un material que necesita del agua, es un material de procesos, digamos que estacionales, ¿sí? El barro tiene que pasar por diferentes estados para poder tener una pieza utilitaria que funcione, ¿no? Que sea útil, que cumpla los requisitos, ya sea de servir un alimento, servir una bebida, bueno, en fin. Entonces, tenemos un barro, pues, extraído de, este barro es extraído de las minas de tejaditos en pie de cuesta. Se trae hasta acá como un material casi rocoso, que luego tiene que ser macerado hasta volverse polvo, ¿sí? Para poder ver un barro tan limpio como este, ha tenido que ser colado, ha tenido que ser rehidratado, seco, extendido, a la sombra, para poder nosotros, al final, tener un material limpio, ¿sí? De todos los residuos que se encuentran en el paisaje, sea hierba, sea piedra, bueno, en fin. Poco a poco, él también se va a deshidratando, va a ir perdiendo, pues, la humedad en un proceso de horas, ¿sí? Vamos a tener una pieza que va a estar en una dureza característica del material, se conoce como dureza de cuero. Pero bueno, por ahora, pues, seguiré dando forma, voy a dejarlo ahorita un momentico, quieto, para poderlo pulir. Es necesario que, pues, la pieza esté más dura para poderla pulir, raspando la superficie con herramientas como esta espátula, se conoce como espátula de riñón, por su forma, claro, está, es una espátula metálica, las hay en madera, las hay en pasta, pero bueno, por ahora vamos a dejar este utensilio, esta pieza, aquí, secando un poquito, para que me deje pulirla mejor. Mientras tanto, vamos a realizar otra pieza, maestro. Bueno, esta pieza es importantísima, porque es una forma de hacer todas estas vasijas, y es la de churros, y lo que estoy haciendo yo aquí es hacer unos churros, entonces, hay que coger el barro de esta manera y alargarlo, pero tiene una característica, que hay que colocar los dedos de esta manera e ir extendiéndolos suavecito. Ese es un antiestrés, ese es el proceso que estamos haciendo con los churros. Vale, entonces, el modelado por churros, básicamente, ¿qué necesitamos para el modelado por churros? Lo que dice el maestro Santa María, extender churros, dependiendo del recipiente que se vaya a trabajar, lo largo del churro, para eso vamos a necesitar una base, una base que yo he logrado, casi como aplastando el barro, creando una arepa, ¿sí?, para que me entiendan un poco mejor, y voy a ir colocando los churros de esta manera, sobre esa base, alrededor, apretando los churros, es una construcción escalonada, empezamos con esta base, y poco a poco, pues, vamos ubicando un churro sobre otro, hasta ir levantando poco a poco estas paredes para crear nuestro recipiente. Al principio, pues, vamos a tener toda esta parte, todo el churro, se va a notar, ¿no? Poco a poco, pues, nuestros dedos van a ir eliminando como esos pegues, ¿sí? Eso lo podemos hacer en la construcción escalonada, ir subiendo, o al final, cuando una vez ubiquemos todos los churros, podemos dejar el pulido para el final. Entonces, es algo también muy práctico, bastante accesible, digamos, para las manos, de cualquier persona, repito, de verdad que, y, pues, la verdad es algo muy desestresante, algo, una técnica demasiado noble, el material de verdad permite, no sé, yo lo veo como algo terapéutico también, ¿no? Nos apoyamos con herramientas, lo que decía hace un momento, diferentes materiales, hechas de diferentes materiales, una de mis favoritas es la espátula de riñón, pero también encontramos como esta de madera, con este tipo de herramientas vamos a poder pulir, integrar lo que en un principio era una construcción en churro, casi como el trabajo natural de una termita, cuando construyes un nido y todo, lo que en un principio se veía así, poco a poco lo vamos a ir puliendo, ¿sí? Vamos a dar un acabado un poco más estético, más liso, haciendo uso de herramientas como esta espátula. Poco a poco vamos alisando las paredes y el grosor, si es un control del tacto, ¿no? Aquí igual también volvemos a pellizcar la pieza y vamos calculando con nuestras manos esa sensibilidad, esa percepción de las manos, esa lectura de qué tan grueso va a quedar el recipiente para que funcione. Hay que tener en cuenta, hablaba hace un momento de las características del barro, el tema de la plasticidad. ¿En qué infiere la plasticidad en la creación de la pieza? La plasticidad provoca, hace que el barro tenga un proceso de contracción, es decir, esta pieza que en este momento, así estando hidratada, tiene estas medidas y todo, y este grosor, al secarse se va a reducir. Entonces, si tenemos una pieza de un centímetro de espesor, o si yo como este, al final, como conocemos este material, vamos a tener un acabado de una pieza de medio centímetro aproximadamente. Entonces, digamos, es algo que uno tiene que ir conociendo, esas pruebas que uno debe hacer sobre el barro antes de encaminarse a un proyecto, ¿sí? Si el proyecto al final es crear un pocillo de 10 centímetros por 8 centímetros, tenemos que hacerlo un centímetro más. Es importante decir que el barro en nuestra tierra está en cualquier lugar, ¿sí? Y de verdad que es un elemento de una carga poderosa, porque tiene que ser intervenido y afectado por los diferentes estados de la materia, ¿sí? O sea, es un material que ha estado líquido, que ha estado endurecido, que vuelve a hidratarse y que va a necesitar el fuego, al final, el fuego para poder ser una pieza útil, una pieza que no se deforme, que no se rompa, para que yo pueda vertir agua en ella. Ese es el fin. Para eso el barro necesita el fuego. Ya necesito el agua, ya necesito el viento para secarse, ¿sí? Es tierra. Ahora el fuego es como... como ese poder adicional y místico de un material como este. Se conoce esto como una pieza bizcochada, ¿no? Una pieza que ha llegado a su último estado. Previo a la pieza bizcochada tenemos una pieza como esta. Es el mismo barro. También podemos ver cómo se transforma, ¿no? Cómo el fuego le da otras características, ¿no? Esta pieza se conoce como una pieza en dureza de hueso. Es una pieza bastante frágil, ¿no? Es una pieza que, si se humedece, va a volver a ser lodo, va a volver a ser barro. Bueno, vamos a darle tiempo, vamos a darle un poquito de tiempo de secado a estas piezas. Dentro de poco vamos a concentrarnos en la creación de una nueva pieza súper importante del día de todas las personas, un plato. Vamos a crear un plato. Y ya verán cómo podemos decorarlo con la coloración de otros barros. Vamos a hacer un trabajo pictórico. Sobre una pieza utilitaria. Sin duda, nuestra cultura ancestral tiene muchas más historias por ofrecernos. Todo eso lo vamos a conocer hoy en nuestro programa Vive la Ema, la clase 2021. Pero ustedes recuerden que pueden estar en contacto permanente con nosotros a través de las redes sociales. Pueden seguirnos en arroba imstbga y arroba emabucaramanga para que nos cuenten y nos muestren a través de fotos y videos todos sus avances durante la semana. Hacemos una pausa y al regreso tendremos mucho más en Vive la Ema, la clase 2020. Continuamos explorando las técnicas de modelado a mano. Ya vimos churros y pelliscos. Ahora vamos a hacer una placa. Una placa para poder crear el plato. Les hablaba hace un momento que vamos a utilizar el plato como elemento decorativo, como soporte para hacer una pieza pictórica, una representación pictórica basándonos en la cultura guane. Entonces, para llegar a ese proceso es sumamente importante alistar el barro más allá de tenerlo en este estado. Tenemos un proceso acá, pero no falta amasar muy bien el barro. ¿Por qué tenemos que amasar el barro? Porque no queremos realizar una pieza que al final cuando vaya al horno de pronto contenga una burbuja en sus paredes o algún material contaminante o sucio que pueda hacer que se reviente en el horno la pieza. ¿Qué material contaminante puede haber en el barro? Una piedra de un tamaño de pronto exagerado. Entonces, en el proceso de amasado vamos a sacar las burbujas y cualquier material que veamos así, de pronto un palo o una roca, lo podemos sacar. Entonces, vamos a hablar acerca de un tipo de amasado. Se conoce como amasado cabeza de buey. Básicamente, lo que se necesita es, primero que todo, una buena posición. Trabajar ojalá en una mesa que esté a la altura de nuestras manos extendidas para cuidar la espalda. Entonces, aquí, pues, esta pellá nos va a permitir hacer una demostración de lo que es el amasado cabeza de buey. Ya se darán cuenta porque se conoce como amasado cabeza de buey. Parte del amasado también está en darle pequeños golpes al barro, ¿no? Con nuestras manos lo podemos dejar caer en la mesa también. ¿Qué va a ir pasando ahí con el barro? Se va a compactar y va a hacer que las burbujas desaparezcan. Burbujas que, naturalmente, él tiene, pues, por todo el movimiento que lo ha llevado hasta este estado. Entonces, el amasado cabeza de buey depende de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a aplastar el barro, ¿sí? Vamos a aplastarlo y a correrlo hacia adelante. Luego lo devolvemos y volvemos a aplastarlo sobre sí mismo y a irlo corriendo. Entonces, unas palmaditas para terminar de ajustar, terminar de apretar, pues, nuestra pella. Estar seguros de que ya no tiene nada de burbujas. Vamos a hacer una prueba. Una prueba de qué tan bien amasado quedó nuestro barro. Entonces, la prueba con una herramienta como estas, que conoce como un cortador, ¿no? Básicamente es un nylon. Puede ser una pita también muy resistente. Los hay metálicos. Vamos a atravesarlo por debajo de la mesa y cortamos a la mitad, sencillamente. Lo ideal, bueno, aquí encontramos, nos falta algo de amasado y encontramos, pues, toda la carga de materiales, ¿sí? Arenillas, que de pronto no van a afectar mucho porque no es de un tamaño así considerable, exagerado. Pero sí vemos que nos falta un poco de amasado. Entonces, hacemos esa prueba. Podemos amasar en bloque, una parte. Ya tenemos lista esta pellita, bien amasada esta pella de barro. Vamos a poner esta parte por acá. Y lo que vamos a hacer ahorita, hace parte también de las técnicas manuales de modelado. Vamos a extender una placa, una placa de barro muy grosor. Vamos a utilizar estos listones, son de un centímetro y medio. Ellos nos van a dar como el grosor de la placa. Vamos a trabajar sobre una madera, una madera, ojalá, porosa, para que el barro no se vaya a pegar. No es recomendable trabajar el barro sobre superficies muy lisas, como, por ejemplo, un vidrio, trabajarlo sobre plástico, no, porque el barro se va a pegar. El barro necesita que se trabaje sobre una superficie porosa. De tal manera que yo lo pongo y lo puedo levantar sin que se quede pegado nada al lugar. Entonces, lo primero que hacemos es extender el barro como quien hace arepas, no sé, para su familia. Lo vamos a extender poco a poco. Lo vamos volteando, pues también para corroborar que no se nos quede pegado. y una vez, pues ya tengamos un nivel cercano a los listones, ahí sí nos vamos a apoyar en ellos. Colocamos los listones a lado y lado. Podemos hacer, tomar aquí cualquiera de estas dos decisiones, de estas dos rutas. Podemos perfectamente pasar el cortador ya con los listones, ya con los listones, pues como que tenemos una referencia de altura. Si necesitas, vamos a ver si nos sale. Y de esta manera, pues como que tenemos una placa con el tamaño de esos listones. Esto es una opción. Aquí tenemos, digamos que, el barro para copiar cualquier forma cuando se trabaja con moldes, sí, es otra opción. Y para estar más seguros de que la placa sea uniforme, vamos a pasarle el rodillo. Si queremos tener una superficie muy pulida, podemos apoyarnos una espátula también, terminarla de pulir. Y bueno, esta plancha será, digamos, como nuestra matriz, para crear el plato que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos esta placa, vamos a copiar el molde, molde interno, simplemente lo ubicamos ahí y vamos apretando, vamos apretando poco a poco hasta llegar a a tomar la forma. vamos a apretar bien esta parte. De nuevo, pues, recurrimos a las herramientas, ya sea para quitar, pues, el sobrante o para terminar, pues, de rellenar. Aquí nos hizo un poco falta de material. el barro pega muy bien cuando está fresco. En este momento nosotros podemos adicionar barro, pues, integrándolo muy bien, sin preocuparnos porque se vaya a despegar. Cosa diferente pasaría si el barro estuviese ya en el punto de dureza de cuero, que es donde ha secado un poco más. Aquí podemos estar tranquilos, como estamos copiando el molde, estamos copiando la parte interna de este molde, podemos estar tranquilos que al final la pieza puede secar ahí sin que se vaya a dañar. Cosa diferente sería que copiáramos el molde externo, es decir, que hubiésemos trabajado esta parte del barro, del molde, hubiésemos puesto la capa de la placa, pasaría, si lo dejamos secar ahí, se va a quebrar porque este material que es rígido va a generar una retención en el proceso de contracción del barro y se va a quebrar. Entonces, como está adentro, él puede secar, reducirse sin que se dañe, sin que se parta. El proceso de pulido es muy importante y no hay que forzar que el plato esté terminado solo en un estado. Repito que es importante darle el tiempo y por eso vamos a dejar este platico aquí, a un lado, para que adquiera la dureza necesaria. Entonces, bueno, creo que hasta ahí compartimos las técnicas manuales de creación, de modelado por placas, churros y la copia de un molde a partir de una placa. Pellisco será la otra técnica. Ahora vamos a pasar a hacer un proceso decorativo, un proceso de pigmentación sobre una superficie cerámica en dureza de cuero. cultura ancestral indígena de Santander para el mundo, conocimiento que podemos adquirir en la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA. Los queremos invitar a una pausa y al regreso estaremos de nuevo con los artistas y formadores Jonathan Blanco y José Santa María para que nos hablen acerca de todo lo que tiene que ver con la cerámica. ¡Ya volvemos! Seguimos en Vive la EMA la clase 2021 el programa de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga EMA del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bucaramanga liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Hoy el área invitada es Artes Plásticas y hemos aprendido mucho acerca de la historia ancestral que tiene la cerámica. Ahora los voy a dejar como siempre con la grata compañía de nuestros artistas y formadores quienes nos van a ilustrar mucho más acerca de los acabados de la cerámica. Y continuamos con Cuencos de la Singla y es importantísimo entender la pictografía guane que fueron los colores que utilizaron y ellos estaban muy limitados porque encontraban solo una diversidad de tierras minerales en lo que daba sobre el cañón del Chicamocha y en la parte donde ellos estuvieron asentados. Los colores más usados por ellos fue el ocre el rojo y el negro. Es importantísimo entender el significado que tenía para ellos estos colores porque era cómo podían ellos expresarse artísticamente y cómo podían dejar un legado histórico que es el que en estos momentos nosotros podemos estar acá en este taller reproduciendo una figura. Es así que hoy en este taller hemos elaborado una pieza y vamos a explicar cómo es una técnica para poderla decorar y es una especie de trance. Esta figura que tenemos hoy la escogimos porque tiene un significado grandísimo. Igualmente como la piedra del sol tiene varios símbolos y es la única que nos hace referencia en todas las culturas que tenemos digamos en todo lo que es América o lo que hablan del huatantisuyo o lo que hablan del vuelo del jaguar de los indios cuando habla la India ojos de fuego hasta los mismos mapuchis nos entregan algo que nos da una identidad en estas culturas y los guanes nos entregan el sol ¿Cómo vamos a hacer esta reproducción y entender sobre los guanes? Hay una forma importante que es la que hacen acá que es por transfer o por calvo entonces vamos a hacerlo por calvo vamos a colocarla sobre esta forma y vamos con algo fuerte y la vamos a repisar ya tenemos la figura la vamos a repisar y como sabemos que en este proceso el barro todavía está en un tiempo que no ha secado completamente es la manera de poder que estas tierras minerales con sus componentes se puedan adherir a la pieza y pueda darse una buena representación y aquí ya tenemos terminado el transfer vamos a levantar y este es como nos ha quedado ¿por qué nos quedó así? por dos causas primero por la presión que hacemos con el lápiz pasamos el transferido y porque el barro todavía está no ha quedado endurecido completamente y es lo que se llama una técnica de cuero endurecido en este momento vamos a mirar cómo es que vamos a hacer un engole entonces tomamos parte de barro aquí ya tengo ya uno preparado pero como se prepara tomamos barro le aplicamos agua lo maceramos bien y le aplicamos un pigmento mineral y ahí ya nos queda con el barro ¿por qué? para que haya compenetración con la pieza que ya tenemos en este momento entonces vamos a aplicarlo sencillo vamos a aplicarla por la pieza de esta manera ella nos alcanza a dar como una especie de relieve porque esta es la dureza que debe tener cuando ya hayan puesto la pieza al horno él va a quedar más clarito más clarito en este momento ya terminamos de aplicarlo y solo nos falta llevarlo dejarlo que seque y llevarlo al horno entonces quiero que lo observen cómo quedó y esta es una representación de la cultura guane explicada sencillamente y vista cómo podemos hacer decoraciones con todo el legado que ellos nos dejaron hemos concluido con nuestro recorrido por las técnicas básicas de modelado a mano recuerden que pueden continuar con estos ejercicios desde sus casas recordarles que esos trabajos el que quiera profundizarlos pueden hacerlos en la escuela municipal de artes y oficios EMA en los programas de artes plásticas y aplicadas y hasta aquí Vive la EMA la clase 2021 muchísimas gracias por acompañarnos espero que hayan disfrutado tanto este programa de artes plásticas como yo recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba IMCT BGA y arroba EMA Bucaramanga para seguir conociendo cuáles son esos avances y las buenas noticias que tiene nuestra querida escuela nos vemos entonces el próximo fin de semana con más Vive la EMA la clase 2021